¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 a ver si te acabas de ver. No, no, 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Ah. Tomo. No se entiende. Sí. Ha perdido la cuenta. No, no, que no, que le han dado la cuenta. ¡Wow! Ha llegado, ha llegado. Un, tres, dos, tres. ¡Un aplauso! ¡WALTOS! ¡Está mañado! ¡Que te calles! ¿Qué es ? ¡Alto! ¡A la gente! Porque... Haga mucho, claro. No, porque... Pesa mucho. Porque pesa mucho, porque cuesta dinero, claro, y porque la otra del cielo es protegida y lo termina con el estudio. ¿Y si se está en el pie y se ha jugado bien? Parece el Dr. Villac y el de Dr. Villac. La tanda de penaltis. La tanda de penaltis y empiezan a lanzar a una portería a lanzas. Está bajo. La tanda de penaltis se está cayendo. La tanda de penaltis y una cinturinada. La tanda de penaltis y una barba de penaltis. ¡Gracias! 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 Un abrazo después pero ahora está... Sí, es una chica. ¡Gracias! que es una chica es una chica ¡Más alto! ¡Gracias! ¡Volte, con caro! ¡Dos! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, dos, dos! 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 ¡Gracias! ¡Ahora ya entre vosotros ya otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el pelo que gane! ¡Es el pelo que gane! ¡Es el pelo que gane! ¡Vale, aclaro! ¡Seguimos! ¡Debajo de la cintura! ¡No quiero ni dejar un simón a ver verde! ¡Verdes, no! ¡Mamá! ¡Verdes! ¡No quiero ser verde! ¡Verdes! Si en el fondo somos todos amigos ¡Es maldad! ¡Somos todos amigos! La verdad es que estamos juntos unidos con los planos, porque no hay que ser los jóvenes militares ¿Y quién va con los verdes? ¡Me los ayudo! ¡Verdes! ¡No voy! ¡No voy a ver! ¡Buaoot! Yo lo quiero. ¡Pod elJustice! ¿Tiene frío? Por debajo de la cintura No, porque ha apoyado la chala ¿Qué te digo? ¿Tú oyes el hielo o se están revelando las huellas? Se están revelando las huellas Pasa, pasa, no pasa nada Final del asalto por desafío Tres, uno, gánalo ¡Bien! ¡Gánalo nuestro! ¡Ganalo! ¿Hay que pagar el desafío? ¡Gan! 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 ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Cos emocionos! ¡Es firme, nada más! ¡No, no, no, no! ¡Tono para el otro! ¡Unástico! ¡Uguiente! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!